Hola, hola Si supieras cuánto te esperaba Cuánto te he amado, cuánto te soñé Cuántas noches de pasión perdida Que soñé vencida, te hice mujer Si supieras cuánto te esperaba Cuánto te he amado, cuánto te soñé ¿Qué dice? Y he sufrido todo mi fracaso Cuando en otros brazos te he visto reír Ahora sí, cariño Yo quiero ser tu amor ¡Esa es noche! Yo quiero empezar con la vida Mejor de un motivo Que deje de amar Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que amigo Mejor de un motivo Me deje de amar Ay, 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 no quiero Bailas allá, sigue negra Bailas allá, sigue negra Ay, 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 no quiero Si supieras cuánto te he esperado Cuánto te he jamado Cuántas noches de pasión perdida Te soñé vencida Te hice mujer Te besaron Si supieras cuánto te he esperado Cuánto te he jamado Cuánto te soñé Y he sufrido Y he sufrido Todo mi fracaso Quedo en otros brazos Me disonreí Y ahora sigue en esa puerta Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que amigo Presente Es por ningún motivo Y deje de amar Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que amigo Que por ningún motivo, motivo, motivo Que deje de amar Vaya salvia sigue negra ¿Dónde está Marcelo? ¡Revesa todos! ¡Los del fútbol quiero ver esos dos! Vaya salvia sigue negra Si supieras cuánto te esperaba ¿Cuántas noches de pasión perdida Te soñé vencida, feliz mujer Cuánto te amo Si supieras cuánto te he esperado Cuánto te he campado Cuánto te soñé Y he sufrido todo mi fracaso Cuando en otros brazos te vi sonreír ¿Qué dicen? Yo quiero ser Que se escuchen Que por ningún motivo, motivo, motivo Me dejes de amar Quiero ser más que amigo Que por ningún motivo, motivo, motivo Me dejes de amar Seguimos velando, seguimos cruzando Seguimos cruzando